Un bombón, un bombón, lo primero que le dijo. No, no, se lo contó primero a él, creo que a mí, no me acuerdo bien de la anécdota, porque no le di importancia, salvo que Juana en ningún momento tuvo duda. Solamente me lo contó como diciendo, mirá que locura lo que dicen. Y me lo contó diciéndome, se lo dije a papá, y papá lo primero que me dijo, Juá, si tenés alguna duda, acá no porque va a ser un escándalo, pero vamos a Chile y nos hacemos un ADN. Digamos que, perdón, para cerrar el tema, fue todo un bolonqui familiar, digo, hubo como una movida así de... Nada, no, 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 ningún bolonqui. Un hombre que está tan seguro de la realidad que le contesta a la hija, mi amor, si tenés alguna duda vos, vamos ya, y no en Buenos Aires, en Chile, nos hacemos un ADN, más claro. O sea que a mí el problema me lo trajeron resuelto cuando me lo contó Juana. Entonces yo dije, mirá Juá, si vos tenés alguna duda, como yo no tengo ninguna, lo mejor que pueden hacer es hacerse un ADN, porque yo sé que en los 8 años que estuve con tu padre, no solo no salí con nadie, sino que no miré otro hombre, porque yo estaba perdidamente enamorada de Nicolás. Fue mi primer proyecto de familia donde tuve mi primer hija. El otro día también me preguntó un periodista de otro canal si cerraban los números por esto que contó Nico de... Sí, de Cecilia Roth. Y yo le contesté que Juanita vino enseguida, a los 7 meses de habernos ido a vivir juntos y nos fuimos a vivir juntos más o menos a los 3 meses de conocernos. Así que a los 10 meses de relación yo ya me quedé embarazada de Juani y Cecilia había sido su novia anterior. Igual, para cerrar una cosa que yo hoy sentí cuando la escuchaba a Juana, que era como exorcizar un tema que ella veía que mucha gente hablaba tontamente y que hoy contándolo, divirtiéndose, sacándole el humor, me parece que Juana lo sacó, lo exorcizó y que murió ahí. Digo, para que te quedes tranquila como mamá, que yo sé que sufrís y tu hija la pasó bien. Lo sacó afuera, sacó los fantasmas afuera si había alguno, nada. Está buenísimo, de todas maneras... No, pero de todas maneras te cuento que en definitiva esto lo sabe solo la mujer y para mí fue muy halagador la respuesta que tuvo Nicolás hacia ella en el mismo instante que se lo contó. O sea que habla de un hombre del que no me enamoré al cuete y que tenemos una hija maravillosa, ¿entendés? Por eso te digo que a mí el tema me vino resuelto. Porque si la duda podría haber sido de él... Reina, el novio de Juana bastante sonso, ¿no? Digo, más allá de que es honesto, fue honesto... No, Gordo, me parece que ningún sonso... No, ¿por qué? No, me parece que se amasa a una mujer y Martín creo que la amaba Juana y se enteró de una cosa así, compartirla, preguntarle, saber por ahí si era verdad. Gracias. 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 Gracias.